Amigos, estamos en el locker room del equipo Astros de Houston, una verdadera revelación para este 2015 con una temporada bastante buena y una mejoría progresiva en lo que es el espectro de las grandes ligas. Estamos ahora con José Altuve, campeón Bates, un placer para todo nuestro público que estés conversando con nosotros. Primero te quería contar que estábamos bromeando con la gente de relaciones públicas y que si el año pasado trabajaste fuerte para el T3-4-1, bueno, este año que estás trabajando más todavía, bueno, será que te montes en 400, pues. Bueno, no, primero que nada darle gracias a Dios por la oportunidad de otros campamentos aquí en grandes ligas. Tú lo dijiste, fue una temporada bastante buena para el equipo el año pasado y ahora hay comparaciones de nuevos peloteros que sin duda alguna van a ayudar al equipo y nada más está la vista que el equipo se ve mucho mejor y creo que eso es lo importante para este año. Sí, fíjate que el año pasado, por ejemplo, José tuvo unos grandes números, tuvo participación en el All-Star, además de eso puso un récord para el equipo con mayor cantidad de hits, pero lo más importante es que el conjunto como tal ha venido mejorando progresivamente, incluso hablaba al principio del entrenamiento con el señor Jeff Luno y manifestó que el cambio había sido muy radical y que a veces sonaba difícil, ningún equipo se atreve a hacer eso, pero se están viendo los resultados rápidos. ¿Qué nos puede decir que se ve para este año 2015? No, primero decirte que aquí en el locker se ve un ambiente con bastante armonía, mucha alegría, todos estamos hablando de los cambios buenos que ha hecho el equipo, un equipo que hasta el momento está bastante unido y que vamos a trabajar bastante fuerte para darle a esa fanaticada lo que se merecen y un equipo que definitivamente tiene mucha chance de meterse en los play-offs. En lo personal, este año, ¿qué se busca? Este, no, primero mantenerme sano y ayudar al equipo en todo lo que pueda. Ok. Bueno, señores, ha sido José Altuve del equipo Astro de Houston.